Construir Construir Y ahora que ha subido la marea ¿Qué decir? Solo queda un solar en la arena Nada queda De los sueños que anhelamos juntos Nada queda Solo ponerte al final el punto No me digas Que te vaya bien querido Porque bien me iba contigo Construir Un palacio de sueños y afecto Construir Solo con mis buenas intenciones No pedí Su consejo a ningún arquitecto ¿Qué decir? Por la casa No pedí No pedí No pedí No pedí No pedí No pediu No pedimos Construí la simiente de un cuento de hadas ¿Qué decir si arrasó con ella alguna plaga? Nada queda de los sueños que anhelamos juntos Nada queda bendecirte y repartir insultos No me digas que te vaya bien querida Era tan feliz mi vida Nada queda de los sueños que anhelamos juntos Nada queda solo ponerme al final el punto No me digas que te vaya bien querido Porque viene y va contigo No me digas que te vaya bien querido No me digas que te vaya bien querido